Bueno, estamos, como te dije, trabajando en medio ambiente. Se hizo la venta de las llaves de bronce y algunos elementos más de bronce que teníamos, que la gente nos fue donando. Y bueno, eso es para, como habíamos dicho, para comprar árboles. Ya tenemos ya pedido del set, pedido un limonero y un naranjo. Bueno, se los vamos a planificar a ver qué día se los vamos a ir a plantar junto con los chicos. ¿Vendieron muchos kilos, Sergio, de bronce? 50 kilos. La verdad que se juntó bien. ¿La campaña sigue? Y la campaña, yo creo que es una campaña permanente. Lo único que sacamos las hornitas de distintos lugares para que no molesten. Pero la campaña está permanente. Así como en la campaña de anteojos, bueno, ahorita la vamos a hacer permanente. A medida que la gente tenga y pueda acercarse al club, a dejarlas, bienvenidas sean. Y bueno, más adelante, en algún momento, cuando haya más o menos una cantidad como para transportarla, la llevaríamos de nuevo a vender. ¿Cómo hacen con las tapitas también? Claro, las tapitas también. Las tapitas son una actividad permanente también. Que estamos, como digo, permanente durante todo el año se trabaja. Así que tenemos bastantes otra vez. Ya en algún momento vamos a tener que llevarlas a llevar al Senaela. Bien. Seguimos. Bueno, como te decía, el medio ambiente, el limonero y el naranjo para el set. Para la vecinal está en Islao López. También ya tenemos pedido dos nogales, que ya hemos plantado nogales. Y bueno, dos se le han secado. Así que vamos a hacer una reposición de esos dos nogales. Eso lo vamos a hacer el día que hagamos la bicicleteada. Eso va a ser el día de la bicicleteada. Va a ser el día 17. 17 de junio, en la segunda edición. La hicimos el año pasado. Bueno, ahí va a ser, ahí va a comprender, como siempre decimos, dos o tres campañas globales que hace la internacional, ¿no es cierto? Que es mitigar el hambre, porque pedimos un elemento no perecedero, por a cambio de un numerito, que se le da para después hacer el sorteo. Este año vamos a salir desde la sede, a través del club, como siempre. Vamos a hacer un recorrido, en todo lo que ya lo vamos a diagramar y lo vamos a ir publicitando. Hasta la vecinal Estenero López, donde ahí vamos a plantar estos dos árboles. Y bueno, después vamos a hacer el sorteo, que va a haber bicicletas, va a haber distintos premios, que siempre todos los negocios nos dan todos los... O sea, ya nos dieron el año pasado, y bueno, este año pienso que sí, así que le pedimos... Ya lo comprometemos. ...los negocios, y bueno, vamos a pedirle también alguna golosina a Leritira Argentina, como para repartir a los chicos. Y bueno, ya lo vamos a ir programando y vamos a hacer los flyers y todo, como para que lo puedas ir pasando y viendo, para que la gente se entere. Lo hicimos el 17 de junio, que es un lunes feriado. El día después de mi cumple. De Martín de Miguel de Güemes. Así que le voy a ir a festejar con ustedes. No me acuerdo si el año pasado no era tu cumpleaños, también. Yo vivo cumpliendo años. Así te voy a poner muy vieja, muy rápido. Pero bueno, eso es... El año pasado tuvimos una buena presencia de gente. Se hubiera muchísima gente. Se había inaugurado allá en el CEF el corazón para las tapitas. El corazón para las tapitas. Así que bueno, esta otra actividad que va a ser en... Le llamamos una bicicleteda saludable porque bueno, para... Bicicleteda saludable. Mitigar el hambre. Mitigar el hambre. Y el tema de plantar el árbol. Plantación de árbol. Plantación de medio ambiente. La verdad que bueno, el año pasado no fue bien. Así que este año otra vez vamos a implementarla. Y bueno, es cuestión de ponerse a hacer y trabajar y poder ir haciendo las cosas. ¿Cierto? Tenemos una colecta de sangre. Programamos una ya y no tuvimos suficiente gente porque el Cudaio tiene que tener 25, 20, 25 personas y no nos salen. Bueno, la verdad que no se hizo mucha publicidad. Bueno, y ahora vamos, creo que tenemos que hablar con la gente del Colegio Corazón de Jesús. Para hacerla junto con ellos. El día, creo que ese de la colecta va a ser el día 26 de junio. Así que bueno, vamos a hablar con ellos para ver cómo lo podemos programar y trabajar juntos, ¿no es cierto? En la extracción de sangre.